Vale, ahora la pregunta es, ¿vamos a poder subir a la aeronave sin pelear contra nadie o me van a hacer pelear? Por cierto, la autoridad portuaria nos acaba de dar luz verde. Pues, vámonos. Ah, ¿puedo volver a Denny? O sea que, a partir de ahora, puedo volver a las zonas anteriores. Bueno, pero todavía no es tan conveniente como esa especie de drone de teletransporte que he visto. ¡Os juro que no he tocado nada! Nos atacan, no es un simulacro. No tengo ni idea, piratas del aire. Sacultistas. Endaira en una tabla de surf. ¿Endaira? ¿Quién es Endaira? Está lo mismo, nos lo estamos perdidos. Me mola el hecho de que las luces rojas estén en el marco de las puertas. Vale, por aquí, por aquí. Ya, vale, nos están diciendo. Vete arriba. Ah, los del Belsotto. Estoy... ¿Lo habéis visto? Aquí detrás hay un tío flotando en las nubes. ¿Lo veis aquí? ¡Ay, ay! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! Al igual sí que hay alguien volador que nos está atacando. ¡Cuidado! Ese era de tipo volador. Sí. ¡Hostia, cómo mola esto de los lirios! Ah, bueno, claro. Este es también tipo naturaleza, ¿no? Voy a cambiar. Claro, me he quitado el eléctrico antes. Voy a intentar utilizar a Zafira para contrarrestar el Skanch. Ahí, se duerme. No me va a hacer ningún ataque natural. También... ¡Ojo por ojo, no! ¡Zasca! Ya, despertaron. Vale. Espíritu interno. Remata al babagua. Y tu shuriken helado. Vale, perfecto. ¡Venga! Aura de dragón. Cuando veo el ataque este, me recuerda un montón al Tal of Immortal. A ver si tenemos suerte y dentro de poco nos desbloquean ya la siguiente zona. Con la montaña Tianyuan quizá no, pero la siguiente molaría. Baboon. ¡Ah, es la evolución del mono! Vamos a cambiar por Dendred. Y aquí Tsunami. Ya que la nave está en llamas, vamos a invocar aquí el agua. ¿No? Reunimos el... El agua de las nubes. Vale, perfecto. Bien, 30. Vaya, hombre. Tendríamos que haber esperado al siguiente para hacer el ataque de agua. Es que no sé si el normal funcionaba bien contra el luchador. No, creo que el normal hace poco contra el mental. Pero contra el luchador... Bueno, voy a hacer el vorte alérgico. Y ya está. Bálsamo plus. Ahí está. Que se recupere. Y ahora vamos a hacer una hoja cortante contra el baboon. Bueno, lo hubiésemos hecho si hubiésemos sobrevivido. ¡Venga! Voy a sacar ahí al huevo. ¡Táscalo! Tiene como si fuera una pelota de rumbi. Y me cargo alguno. Por accidente. En plan... ¡Ay! ¡Perdón! Además, eh... Cuidado porque el huevo tiene cristales punteros. Agudos, o sea... Igual le saco... Un ojo a alguien. Ah, veía que lo podría rematar. ¡Uppercut! ¡Venga! Vale, fantástico. Salpico un arenoso. Ya está. Y aún así, tened en cuenta que... Esto ha sido una intercepción. ¡Mira! ¡Es que míralo! Ahí al fondo. O sea que seguramente ahora cuando salgamos fuera... Vamos a tener otra pelea. Va, esto también está bloqueado. ¡Mírala! ¡Mírala! Mis bravos guerreros. Que no escapen de vuestra justa furia. Esta noche caerán... Anda, este también es tipo cristal, creo, ¿no? ¿O tóxico? No, no lo tengo claro, pero parece. Al suelo, al suelo. Al infrabismo con el... Pero a ver... Te vas a estrellar tú también, ¿no? Pero bueno. No puede ser. Pero si es ese plebeyo denicense. Qué día tan propicio. Podré vengar una afrenta y al mismo tiempo servir al clan Belsotto. Tú y tus peripatéticos aliados. Veréis la próxima salida del pan sol desde el infrabismo. Sin vergüenza. ¡Angard! Uno mental... Y un acuático tóxico. Un acuático. Un acuático cortante. ¡Venga! ¡Ah, claro! ¡Es tóxico! Vamos a ir ya con un ataque fuerte. Tened en cuenta que aún tengo el huevo en el equipo. O sea, que en realidad tengo un tente menos que ella. O sea, que en realidad tengo el huevo en el equipo. O sea, que en realidad tengo el huevo en el equipo. ¡Empezamos bien! Vale. Voy a sacar Scanch. Y... Jadeita. No, Jadeita. No, Jadeita. No, Jadeita. No, Jadeita. No, Jadeita. ¡Ah, que tiene cinco! Ah, pues es verdad. Vale, estamos en términos justos entonces. Y por ahí aún me estoy viendo la cabeza. Bueno, no sé si es la cabeza de un hombre flotante o es que el peinado le llega por arriba. No, definitivamente es el hombre. Me lo ha matado de un... No me lo creo. Increíble. Pues empezamos bien. Podría haber rematado ya el Focus. Estamos con el último. Ni siquiera he tenido que seleccionarlo. Tengo que rematar estos porque si no, no puedo... Ahí. Y ahora según los que vaya sacando iré reviviendo uno u otro. Eso, descansa, descansa. A la 25. Raikan. Vale. Oceara tiene prioridad entonces. Golpe duro. Y objetos... Revivir. Porque seguramente me va a atacar a Jadeita. Oceara. De verdad, se ha quedado un punto. Es que no me lo creo. Hoy, ¿qué pasa? O sea... Llevamos como 4 o 5 Tenthems que se me quedan a una. Vale. Voy a sacar a otro. Vale. Parche. Ay, mira lo pesquillo. Tornado de fuego. Y tú utilizarás Tsunami. Igual me estoy arriesgando mucho, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Cap... Capire. No. Un poco más y se me acaba el combate. Perdería por primera vez. Me ha aguantado que era un tonto. Menos mal. Me cago en todo. Estoy perdido. Perdidísimo. Os digo. A ver, ¿cuál están? Pájaros. Vale. 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 Lo que necesitaría sería tener. No debería de haber hecho lo del Tsunami antes. Necesito que me aguanten un turno vivos. Para que sean dos y entonces podré empezar a aplicar bálsamos más y todo eso. Casi tengo suerte y hacen... Por cuatro Necesitaría que... Vale, espera Ahora este de aquí Se ha agotado, ¿no? Entonces no podrá atacar durante este turno Vale, teniendo que traer débil por cuatro Aguanta, 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 aguanta Vale, ha aguantado ¡Bien! Ya está, ya tengo dos turnos Para hacer acciones Bálsamo plus Para curar Y Voy a utilizar otro revivir Aguanta Bien Vale, perfecto, perfecto Vamos a hacer un tsunami Que debería causar bastante daño Si yo aplico también Esto Vale Vale, lo que me imaginaba ¡Ey! Eso... eso... No lo he visto venir Pero por si acaso ya ha revivido a alguien Mira, casi me subió al 40 Voy a tener que esperar Perfecto ¡Gané! ¿Os imagináis que ahora me sale otra pelea? ¿El hombre ese volador? Ese de ahí dice Vale, ahora es mi turno Volvemos a enfrentarnos Sucio plebeyo ¿Te arrepentirás de desafiar una vez más a mi noble...? Pero esto no tendría que haberlo dicho antes Ya está hecho Disfruta de tu último vuelo Pequeño pájaro de alas rotas Volad sin miedo Mis aeronautas de alturas etéreas No, no estoy herido Tripulación ¡Eh! Falta la de la sala de máquinas Han hecho un ojero en el globo Estamos perdiendo altura Mi suerte de siempre Ya hacía yo que era demasiado fácil Y que se habían retirado enseguida ¡Ah! ¡Mírala! No podemos hacer nada, capitana Perdemos flotabilidad El narval se va a estrellar Por la tempestad Entonces no hay más remedio Señor Matthew Llevemos Llévenos esa roca de ahí Capitana No llegaremos Hostia, me voló un montón Ahí lo de ¡Oh! ¡No lo conseguiremos! Ya lo sé Haga lo que digo Que preste atención todo el mundo Aterrizaje de emergencia Buscad algo sólido Y agarraos fuerte No me gusta como suena eso El suelo se está acercando muy rápido Espera, eso es Narval Prepárate para el impacto en Tres Dos Uno Uno